Martes 6 de noviembre, Infernet hace una introducción en el programa FM La Trigua a las 12 y 40 minutos diciendo que una persona está desnuda o que está en calzoncillos, que se yo hizo toda una intro psicológica, psicopateando y después dijo, te están mirando fijo, estás más solo que nunca tranqui, ya termina eso fue lo que dijo el chabón y lo hace a propósito para encubrir ciertas maniobras